¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a seguir con... Espera, que se me ha olvidado el nombre. The Curse of the Dead Gods. Ok, vamos a elegir entre las dagas o el cuchillo... O las dagas, la roja, dice y el escudo. Ah, vamos a elegir este. A ver, daños proyectiles aumentan conforme a la distancia recorrida antes de impactar. Eh, vale. De acuerdo, pues vamos a probar un poco. Esto ya lo tenemos mejorado. Vale. Vamos a elegir este. La guarida de la abominación. Estas son dos partidas, ojo, eh. Dos partidas me refiero de dos jefes. A ver, ¿por dónde empezar? Bueno. Joder, aún recuerdo la antorcha esa que no iluminaba. Eh, ante dos partidas. Madre mía, qué potada. Joder, qué locura. ¡La necrópolis! Vamos a ver. Vale. Antes que nada, como siempre, ¿va todo bien? Vale. A ver. Perfecto. La grabación es correcta. Vale. Vamos a ir. Antes que nada, teníamos lo de 100% más de dos enemigos solar, ¿verdad? Eh, lo miraba a distancia, ¿de acuerdo? Y el umbral máximo de corrupción aumenta de 100 a 120. Es que ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Vale. 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 vale vamos a coger un poquito de esto me encanta la iluminación es que ahora me voy fijándome pues claro no es lo mismo jugar está concentrado que apreciar las cosas y ostias ostias tenés homiga eh la iluminación es un juego del año 2021 si no recuerdo mal está muy bien la iluminación es muy buena eh joder oh ninja vale ostias es cuando es cuando estoy cerca vale no había visto esa trampa macho vale que podemos hacer vale ah no le afecta vamos verigud vale a ver a ver aumenta un 33% el ogro que obtienes al ofrecer objetos a los dioses vale pues está muy bien para empezar al principio eh vamos a mirar que hay aquí nada pues ya está eh si no quedó otra vale hay enemigos que te da corrupción y otros que no porque ah no claro es que no me han dado lo único que he recibido son trampas vale vale vamos a ir despacito vale a ver a ver jaja toma ya very nice ostias es el veneno de la muerte no tenemos nada para explotar tío ay teníamos que haber usado al bichillo me cago en todo vale como el videojuego Neo también haciendo volteretas rompe los jarrones uff es que luego tiene veneno los hijos de puta tío está muy guay la eliminación mola un montón vale de acuerdo vale un momentito ya está ya está lo que hay vamos para allá vamos a jugar ahora ya vamos vale ven ataca ataca nada vale a ver más 20 daño básico con bombas no tenemos bombas señores vale no pasa nada más riquias con dagas bueno vale pero se considera dagas o es cuchillo no esa más rojadiza entonces na na arma de oro vamos a coger armas lo necesito buah el arpolla au hay un problema y es que por desgracia lo entiendo pero por desgracia no puedo atacar automáticamente a las trampas incluso intentando forzar el enalógico porque siempre va objetivo hacia los enemigos y es por eso por lo que no le estoy dando bien vale ahí está es que es la de polla eso me encanta vale 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 nada 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 vale un montón eso ahí tenía que podría haber tratado con la antorcha bueno no importa vamos a hacer un favor a ver los disparos totalmente cargados o el más caro de todos de acuerdo a que lo podemos pagar con cada baja se mejora la velocidad de movimiento 5 segundos vale se elimina una de corrupción por cada enemigo muerto vale eso es muy bueno más 15% de daño en la luz muy bueno espérate no tengo una duda vale no no iba a preguntar no es una tontería la pregunta claro es el 15% de daño a la luz a los enemigos que están en la luz o que yo tengo que estar en la luz supongo que con el simbolito de que yo esté en la luz creo que es eso vale luego más un por ciento de daño básico por cada punto de percepción vale 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 y luego ilumina pasivamente a los alrededores eso es muy bueno impacto por las espadas difiere un 30% más de daño no tenemos espadas así que este lo quitamos este ya hay por si los espados solamente cargan un 50% más de daño por cada enemigo alcanzado 10% de daño básico y más 1% de daño básico por cada punto de constitución prefiero este macho ya está muy bien la curación vamos a curar solamente un golpe vamos a curar solamente un golpe voy a merecer de salte un potocito ya está una mejora bueno bueno ya veremos vamos a curar solamente un golpe Es muy bueno ¡Hostias! Eso no me lo esperaba ¡Qué coñe jamadao el señor! ¡Vale, va, chaval! Me parece que te parió ¿Ya está? Vale A ver, ¿qué pasaría? 30% de enemigos envenenados Este arma no da veneno Si el arma principal es arrojadiza, eso está bien, pero... Es que no me gustan estas arrojadizas O podemos mejorar esto ¿Qué hace? ¿Qué? Es que ya tiene todos los efectos Solamente le mejora de 18 a 21 No merece la pena Vamos a por oro Bueno, ahí no nos queda otra Pero luego para el siguiente ya veremos Vale ¿Y la gentuza? Vale, aquí está Ok, espérate, si yo me aparto aquí Vale Sigo estando la luz, entonces Vale Ha, ha Ha, ha Ahí va, aquí me ha dado Ay, podía haberlo encendido No sé por qué pensé en un momento que se había destruido, tío Vale, y a la siguiente sí o sí vamos a tener corrupción, ¿eh? Bastante me he librado del anterior, ¿eh? Le cabe todo Vale No pasa nada No pasa nada No hay iluminación Soy gilipollas No quería dar la voltereta Claro, quería hacer la voltereta para quitarme el disparo cargado Y he ido directamente para adelante La toma por todo Vale Ataque comeno Sí, 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 sí Vale Sin duda Y un escudo Pero es que es arma secundaria Vale Hola Es muy bueno Escribe 5 entradas en el bestiario Ah, ni idea Ah, veneno del amor Vale Vale Ah, me podía haber encendido esto Me cago y todo Vale, no pasa nada Vale, entonces eso significa que las nubes tóxicas se consideran trampas Vamos a poner mejora Ahora sí Bastante, bastante hemos aguantado, ¿eh? La llama sombría que sombría Vale Hasta la luz y el calor del fuego pueden verse Algunos braseos contienen la llama sombría Vale No pasa nada Los arcos están rotísimos, ¿sabes? Vamos a intentar mejorar la percepción Están rotísimos Ah, y claro Ya lo puedo reducir en la corrupción Porque tengo 0 Vale Vamos a ver Un Be, be, be Le ofrece el oro Esto solamente aumenta Es que 28 más 5 No, no Ah, no No, no Es de 28 Y luego los críticos es más 5 Vale, 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 vale Y Me da un gran Un porcento de daño básico por cada punto de percepción Me viene muy bien para esto Así que Yes, baby Aún no hemos usado Pero Bueno, a ver qué tal el campeón Ya no me acuerdo Ah, la bruja de los cojones Uf, que Goyo, pero no empiece así Vale Vale Ay, hombre Vale No sé cómo me he librado de eso No está Oh, vale Esquivo Vale 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 No pasa nada Ya está Bastante bien, eh Ahora Toma por culo No, señora De cientos de euros Hemos ganado Más de coste Venga, sí Vale Y más coste de destreza Vale Pero sí que me gustaría Tener mucha percepción No pasa nada Eh Vamos acá Las cuevas del cristal Aumentando el poder de los enemigos Y las trampas Vale Ya está Con eso Con eso ya Con eso ya me vale Porque no tenemos Lo de ganar oro Lo que sobra O sea De ganar Vida Por eso De la vida máxima Vale A ver si hay un placer Perfecto Perfecto Wow Y si Son campeones Chaval Vale Vale Y ya está muerto Vale Vale Ok ¿Y esto? Hay algo ahí para abrir Pero no tenemos Ah, sí Podríamos haber usado Por ejemplo Claro Es que yo no Estoy en combate Y no estoy mirando Las putas paredes Hostia La madre que te parió Vale ¿Eso qué cojones es? Vale ¡Ah! ¡Churikers, ninjas! Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡No apagues! Vale ¡No apagues! Vale Vale A tomar por culo ¡Joder! ¡Santo Dios! ¡Que no apague! ¡Oh oh! ¡Vale! ¡Hola! ¡Ah! ¡Por gilipollas! Vale Sigo ¡No ap realms! ¡Ay no apague! ¡Que no apague! ¡Si! 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 Y si! ¡Si! 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 Vale Vale, venga Che Che Un arma A lo mejor nos podemos sustituir con el arma principal Es que no me gusta Y además el ataque fuerte Es que no está en... Vale Vale Oh mio, que susto me ha dado Very good Ay, Dios mio Es buenísimo Lo de las trampas Me parece extremadamente Barato Para lo que hace Lo de las trampas El doble de daño a los enemigos Que costaba solamente 5 calaveras ¿Me estás contando, tío? Esto ya... Esto ya es otra cosa Vamos a ver No tengo dinero Vamos a tener corrupción La jabalera La jabalera con... Arma dos manos Remate de combo de brita a los enemigos Y luego está la espada Dos manos bomba Y esto es arma a dos manos Y esto es arma a dos manos Lanza Ah, lo he hecho mal entonces Bueno, no pasa nada A ver Ataque con rayos Mira, es que hace 40, tío A ver si el otro Es más lento Vale Me estoy reafrigiendo Daño crítico Vale, venga Venga, vale Qué pena Pero bueno Vale Vale Eh... Viendolo así Prefiero oro A ver, ¿qué tal? Fervor oscuro Cuando la oscuridad entra En tu sangre Nada puede impedir Que se propague Ni siquiera la muerte La corrupción ahora Aumenta pasivamente Con el tiempo Ya no recibes corrupción Al cruzar puertas Eso es una putada enorme Pero putada enorme ¡Hostias! A correr La madre que le parió ¡Hostias! Mierda ¿Qué hago en todo? A ver Tengo que ir corriendo ya Como un loco Vale Vale Au Pero la maldición es mucho peor Que la bendición Vale Vale Frendas A ver Con bombas Es que esto es una tontería Así que ya me lo quito Hay que ir corriendo Me cago en todo Es una putada enorme Pero putada enorme Hostia A la vega Golpes Si no me lo esperaba Me encanta Vale 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 Ya le he dado Au Joder No me acostumbro Este Para mi es un enemigo Joder Que desastre No he podido hacer El parry Porque no te aguanté Ahora si Coño ya Hostia Tío Que tío Más cansino ¿No? Madre mía Vaya puta Maldición Es una jodienda enorme Pues viéndolo así Necesito corrupción Aquí no me dará corrupción ¿No? Yo creo que sí Corre 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 Me va a dar Ah No Mejorar Perfecto Ok El arco A mi no nos va a servir de mucho El tema de Ay Alala Va Vale Toma Por culo Au No he podido esquivar No he podido esquivar Ay coño Pensaba que era un tío Normal y corriente Pero no Son los hijos de puta Esos A ver Necesito un poquito De iluminación De la mo- Vale Joder Es que Hostia Me joden eh Joder Joder Dios What? Es horrible Hay había otra trampa Que cago en todo Claro Es simétrico Vale a ver Es que Venga si Si ya vamos a sufrir Mucha corrupción Y además Ya nos estamos acercando al jefe Venga vamos Algano Corre 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 Ay Perfección Me refiero a los atributos Aficiones Pútridos Que cojones es eso Al extinguirse la vida La multitud lo celebra Adorando el cadáver Los enemigos corrientes Invocan una Alimeña Al morir Los gusanos De los cojones Madre mía Que locura Chaval Hola Vale Vale Está muy bien Lo de Los críticos Eh Lo que antes El crítico Con el látigo Es la repolla Tío Vámonos Esquivo Vale Que cojones Vale Ay coño Veraz Está gracioso Lo puedo usar En su contra Los dos gusanos Las maldiciones Es muy divertido Y no siempre Tiene que ser malo Sabes Tienes que aprovechar Esas maldiciones Las que se puedan Claro La de corrupción No Es una Es una Putada Hombre Me he librado de dos veces Lo de la puerta Incrementar Incrementar la corrupción Eso Si que es cierto Hostias Vale Eso Eso ya Es una Putada Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale No tengo garras A ver Vale Vamos a quitar esta Pues ya Por si me da Más de construcción Ya que aquí está ya El dinero Muy bien Hola Ay coño Corre Vamos Si ya es el campeón No pasa nada El botín del loco Cuanto más desea Un alma más oscura Se vuelve Robar los poderes Mágicos antiguos Deja una marca más oscura Sobre los codiciosos Ahora abrir un cofre Y recibe corrupción Vale Perfecto Perfecto No va La maldición No va a pasar nada A menos que sea Un jefe de cofres Ya Yopaku Bueno Vale Voy a encender esto Au What the fuck Vale Ala, ala, ala Ay el veneno tío Vale Vale Culpa mía Necesito Necesito El veneno No puede esquivar Está bien ideado Ahí lo he ido Muy rápido Ahí Muy adelantado Otra vez Estupendo Estupendo Vale ¿Qué ocurre? No me va a desangre Vale Podemos ahorrar También Los gris Reponen Más aguante Bueno La ciclo de tristeza Comienza de la exploración Cualquier esquiva Perfecta activa La rapidez Bueno Esa no está mal Dependiendo de la arma Que tú vayas a pillar Al principio Ganas mil de oro Cinco percepciones Comienza la exploración Vale Ahí también podemos Desbloquear armas A esa Una garra Vale Venga Vale Y ya está A ver si ahorramos un poco Vale Garras y escudo Y garras y lático A ver Daño crítico Durante 3 segundos A ver Daño crítico Durante 3 segundos Después de una Queda perfecta Críticos contra enemigos Que tengan menos de 30% Hombre Este es mucho más seguro Sin embargo Ah no Hacenme daño Vale No la jugamos Con el tema del escudo Que es muy extraño ¿Ves? No hace nada Es rarísimo Bueno Ahora ya De los tochos Que este ya son Es una partida Ya de De 3 jefes ¿Vale? Vamos a ir Al sitio de Invulnerabilidad Se llama A ver Espérate 1 2 3 Madre mía Madre mía Evapor Los pasillos ardientes ¿Qué hacían? Que no me acuerdo Era 100% Menos de salud Y esto Pues bueno Vamos a encender esto Vamos a aprovechar Las trampas ¿No? Hostia Para las trampas Eso podría funcionar El escudo Ahí va chaval Vale Es topendo 3 Vale Muy bueno Yo tengo 20 Corrupción Ah vale Porque empezamos así Vale Ok Coño ¿Te arrediquia? 15 por Vale 15 de daño Crítico más Oh baby Joder Eh Hay que ocupar Tanto El equipado Totalmente cargado En 50% Más de daño Por cada enemigo Alcanzado Vale 50% de daño Enemigos de herida Campeones y jefes Vale Me parece muy bien El orito Otra vez Epa Eh Pero bueno Aquí yo No Eh No Hola Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Ay, Dios! ¡Se lo ha cargado! ¡Qué putada! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pega, pega, pega! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cargados de brita a los enemigos! A ver, prefiero esto, lo siento mucho Está bien el escudo, ¿vale? Pero, meh Al principio me parecía una mierda Pero entiendo un poco el truquillo Pero, tío, donde está el puto látego Vale, vamos Que se quite lo demás Y encima se queda tontos Es que es la hostia ¡Ahí va! ¡Eso no mola! ¿Es campeón? Si es campeón, creo que hago más daño ¡No! ¡Vale, he curado! ¡Vale! Ok Ahí, da luz Y se apaga Vale Muy bien, muy bien Vamos a ver 10% de daño básico Por cada mil de oro que lleves Broma, qué baratillo 30% de daño en la oscuridad ¡Hostias! Más un de nivel del arma principal ¡Hostias! Cuesta ser ¡Hostias! Vamos a cambiar de favor Venga, nos lo jugamos 15% de daño crítico otra vez Es que sí, que es la repolla Cuatro de daño básico Por cada mil de oro que lleves ¿Vale? Y 45% de daño Teques con veneno No teques con veneno Esto Pelujo, macho Los jefes también cuentan Lo de hacerle más daño De crítico Por Por estar menos del 30% de la vida No lo sé Supongo que los campeones sí Pero No sé, tío Bueno Vamos a ver Ay, nunca he hecho El ataque No me acordaba Del ataque cargado Este Toma ya Que putada Me ha jodido Me ha jodido Me ha jodido, tío No pasa La voy a jugar, macho Que eso es muy bueno Vamos a tener corrupción ¿Vale? Venga, vamos Y eso está mejor encima Ya me asombría, me suena Vale Algunos braceros Que putada Vale, no pasa nada Vamos Vaya Vale 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 Es muy bueno Es muy bueno Vale Vale La convención es buena, tío Funciona Los dos Vale, los tres A ver Puede haber 20% de obtener de ataque con fuego 30% de enemigos envenenados Eh, no Y esto ¿Qué hace? ¿Ya está? Ah, no Bueno, hace más daño Pero, bueno Preferiría Mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar Ah, no No puedo cambiar A favor Lo voy a apagar Vamos a ver Lo desconocido Vale Vale Ya se tranquiliza la cosa Y sigue explotando Qué guapo está Qué bien hecho está Es que le oigo Lo oigo, macho Oh, es increíble, tío Qué hay aquí, por cierto Pero es que nos cierra Vale Vale El aco penetrante está muy bien Para hacer las situaciones, eh Es muy buena, eh Vale Gracias Hostia, es el puto diseñador Ahí va, chaval Me he quedado loco No, eso no me lo esperaba Claro Que no os habéis dado cuenta El cañón de fuego No puede Porque está en una zona En la que es La llama sombría La llama sombría No es fuego Me acuerdo Es un fuego oscuro Pero no es Un fuego explosivo Ni nada Con lo cual El cañón no puede disparar Yo solamente pensaba Que era Los fuegos de las hogueras Pero eso es Un muy buen diseño O sea, es O sea, es O sea, es Uf En su cuenta que Cuesta un 100% menos Bueno, está bien Ya esto es ofrecer sangre Hostias Vale, está muy bien Y un más uno De nivel de arma A dos manos Esto Vamos a hacer sangre Merece la pena Merece la pena Ah, vaya No me acuerdo Qué bicho era Ah, he dejado El guardo Me cago en todo Ah, hostias Culpa mía O qué O qué Ay, coño Coño No Ya está No pasa nada Ah, lo hemos hecho Muy bien Vale Y se nos ha quitado Esto Esto Vale Esto no Vale O esto O esto Esto Vamos Vamos Para allá Vamos A ver Qué maldiciones Misterios oscuros Algunas cosas Hay que vivirlas Para poder entender Se conocen Los demás Maldiciones Hasta aquí Qué putada Es la primera Maldición La herida de sol Venga, vale Hostia Qué putada No pasa nada Ya está Y hay un cofre Pero que es el Es el de Que es reto Que es el de fallamos Y nos salió como desconocido Y claro No sabíamos lo que era Ay Pensaba que iba a haber Pensaba que había hecho Dos ataques No sabía que había Que hacía tres No me acordaba Coño Culpa mía Vale 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 Muy bien Muy bien Por si acaso Vale Hay Pensaba que le había jodido al otro Es brutal El combo que tengo ahora mismo es brutal El codice de asesino 20% de daño contra Arrojadizo Vamos a quitarle la corrupción Hay lo que nos ha quitado su amera Pero, hombre, algo es algo, ¿no? Vale ¿Esto qué era? Anillo llameante Matando a un enemigo en llamas Recuperas un 1% de salud máxima Eso es muy bueno No está nada mal Eh, feco está Vale Un momentito Que con la puerta recibe un 50% menos de corrupción Es que soy de destraza, tío Sí Vamos a la cripta Y tenemos el 50% de menos de corrupción al pasar las puertas Y me ha abriido el ojo Vale, esto es lo que me da un poco de mal rollo Vale Vale Ya la he liado Hostia, el puto La ha liado, macho Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Gente, que ya estaba en la oscuridad Pues La putada No se puede salvar la maldición Vale A ver cuál es ¡Ja, ja! Me encanta Hostia, es el daño que hace, eh El escudo Después de parar El ama principal Enfige un daño crítico Durante dos segundos Eso está muy bien Este Este es un muy buen escudo Que por cierto Vale No es Esa era la otra garra del principio Que era de Con el escudo Teniendo escudo Hace más daño la garra Vale Vale Pues A los dioses Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale 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 Tiene mucha Ah, es que se está curando Tócate los cojones Culpa mía Culpa mía Vale Vale es que es que si que paso que paso hemos ido a este camino tío miré lo de la primera calculación que eso me vino de lujo desconocidos tías y luego los atributos lo otro ya si que no, me acuerdo era desconocido claro, como voy a saberlo hay que matar a este vale 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 me estoy olvidando de las maldiciones no se que maldiciones la que he tenido no me interesa es que no me interesa esto es extremadamente importante vale a los dioses aunque solamente me ha quitado dos en vez de ocho pero que si no vale vale wow joder no me acordaba de ese de esos golpes tío que cojones de de bichos es ese no me acuerdo tío la paja provoca una gran explosión que dirita a todos los enemigos cercanos y un 9% de daño básico por cada punto de destreza ¿sabes qué? que si che che vamos au vamos lo que me preocupa es la vida tío es conocido eso es lo que más me está preocupando ojalá hubiese sido colación eh vale hay que matar a este hijo de puta antes a y a oh 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 ¡Me cago en todo! ¿Ya? ¿Listo? Los ataques cargados de brita a los enemigos Los tienen tenido como fuego Se eliminan una corrupción porque el enemigo fue... Sí, sí, sí 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 Vale Ya solamente he aumentado el daño Me preocupa la poca vida que tengo No me acuerdo cuál era el segundo de aquí No pasa nada Había uno que era de multiplicar unas burbujas Ah, vale, sí No sé cuál es este, vale Ahí no veo nada Golpa mía Ay, no puedo llegar ¡Qué putada! Eh, me va a matar La pena es que podamos a morir No me va a matar No me va a matar Vale, no veo nada Me gusta... Es más difícil el de la oscuridad que la luz Oh, pues bueno, hemos perdido Es la primera que hemos perdido, tío Ok Pues bastante partidas hemos hecho Sin morir Vale Defensa, avanza, parada ¿Por qué? Vamos a hacer... Ah, no sé por qué Vale Creo que cuando mueres te da directamente un consejo Vale Eso no está nada mal Vale Vamos a mejorar un poquillo, ¿no? Vamos a intentarlo una vez más Es que los cuchillos... Armas contra de daga, maza Vamos Vamos a elegir Vamos a elegir este La búsqueda de la unipotencia Oro Además es mejor estar... Con ese en el medio Vale Los aposentos de la nobleza Vale 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 Así combino un poquillo Vale 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 Ah, no tenía Aguante No pasa nada Pensaba que iba a hacer el ataque Aéreo, tío Las bombas arrojadizas Significa en daño A ver Las bombas arrojadizas Significa en daño adicional por el camino A ver qué tal Porque esto no lo he probado La bomba, bomba como tal Me gustaría la reliquia Pero prefiero ir a por armas Oh, mola Ay Ay Pero las frentas de oro eliminan 5% De colusión, vale, muy bien No, un 5% Lo del martillo que te dé la luz está muy bien Vale Vale Ya están Es que me encanta Culpa mía Vale Ay, soy gilipollas No sé por qué pensé en un momento El arco, tío No pasa nada Ah, vamos a ver Dale Vamos para allá Es un vicio este juego Ven aquí Ven aquí Me encanta Vamos a ver Y ahora Ay, qué bueno es Vale Ay, ¿qué es eso? Opa Ostias Ah, vale Pensaba que iba por mí Vale Lo he apagado Y no puedo llegar ahí Para encenderlo Vale, vamos Pero bueno, no pasa nada Hostia, un ataque con veneno, macho Es que me da puta Corrupción Pero bueno, a ver No tenemos ninguna A ver, críticos contra enemigos que tengan menos de 60% Que es buenísimo eso A ver 1% de daño básico por cada punto de constitución 15% de daño en la luz Logo Lo ataque es con fuego para disparos perfectos Y combo de zurda Vale Vale, más 20% de daño básico Si el arma principal es una garra Me cago en todo Vale 1% de daño básico por cada punto de presión Y se elimina una corrupción por cada enemigo muerto Pero es que hace, mira Es que hace 26 más 2, tío Y luego está este Que a ver Es que lo infligir de daño por la espalda ¿Sabes qué? Vamos a usar por favor Toma por culo Otra vez Vamos a usar por favor El remate de... Esto es un arma de dos manos De secundarias, eh, tío Me jode, pero bueno Ataque con menos Es muy bueno Más de 30% de daño en la oscuridad Perfecto De daño básico Perfecto Lo malo La corrupción Pero bueno No pasa nada Vamos para oro A ver cuál es Función de oro La función de oro En cada puerta hay que gastar Joder Hay que pagar 300 de oro Y luego que quede sin pagar Se convierte en daño Si pagas con el oro Recupera un 10% Eso es lo máximo Vale A ver, nos viene bien Pero joder Nos ha jodido No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Very good, vale, es que mola un montón, a eso sí que no, vale, por si acaso, aquí, vale, pues aquí va a haber enemigos, aquí sí, ahí la madre que te parió, ahí no pasa nada, vale, 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 navajas provocan una gran explosión que te brita a los enemigos cercanos, eh, las más arrojadas infigen daño adicional por el camino, es que no entiendo muy bien lo de arrojar por el camino, coño, una maza, ole España, vale, el remate de combo infige daño crítico, eh, 20%, a ver, hostia, pero hace menos daño, tío, pero es que el remate hace crítico, tío, o la jugamos, la madre de las dagas voy a estar en la oscuridad, con lo cual hace más daño, vale, 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 hay oro por aquí, no, vale, desconocido, vamos a desconocido, no sé qué será esto, el crítico se nota, eh, joder, joder, chaval, la virgen, ok, ay, no hemos mirado lo del tema de las paredes, tío, ay, no se activan, qué grueso son, vale, ok, eh, anda, tesoros, qué cosas, gracias señora trampa, cuando llega, vale, de acuerdo, ahí verás, no me acordaba de eso, a ver, nos da más daño, ni siquiera por el camino, supongo que, porque cada vez que lo uso más, porque mira, incrementa esto, eso me hace muy raro, muy bien, muy bien, puede haber trampas, eh, aún así, está que con rayos, tío, sabes qué, no, no, está muy bien el arma, eh, pero, por ahora me están gustando las bombitas, tío, vale, muchas gracias, vale, esto me quema, creo que no, no, no es como las telarañas, pero bueno, nunca ahí sabe, está muy bien el juego, aprendes muy rápido, eh, ya en el primer vídeo se nota que se aprende todo, vale, au, no tenía, vamos allá, es buenísimo, quebra, no, Vale Mejoran Críticos cuando no queda guante Hostias Oh que bueno es tío A ver 20% de daño con la vida completa No merece la pena Ataque con veneno A ver Solamente me da daño Pero bastante Hostias es que los dos son muy buenos tío Sabes que vamos a mejorar Vamos a mejorar la maza La otra opción también estaba bien Vamos para allá Uff Este enemigo estaba Copa mía Vale 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 Bien 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 Vuelva mía Joder, odio ese putorrísimo Ese rayo me parece una puta mierda Que si, luego puedes hacer parada Pero El rayo es continuo Solo te puedes parar una vez Luego ya no puedes, pues se te quita la parada A menos que tengas que hacer así No creo, no sé Me parece muy quimérico Pero se me hace muy raro eso de la jugabilidad Al cruzar una puerta Recibes un 50% menos de corrupción Eso es buenísimo, tío Eso es buenísimo Los ofendedores te cuestan Sí, 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 que estaba de puta madre todo Pero de puta madre todo ¿Qué es eso del tiempo? Quiero verlo del tiempo Me la juego con esa ruta lineal Pero venga El antiguo laboratorio, venga Claro, el aumento de poder de los enemigos Las trampas, también las trampas Hacen el doble de daño Así que sigue siendo muy bueno para mí Sí Porque supuestamente me dará 20 en vez de Me dará 10 en vez de 20 Me viene el lujo Hostia, la sangrecita Aquí hay mucha mierda, eh Vale 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 Eso es una putada Vale, evidentemente Vale, culpa mía La madre que te parió Vale Vale What the fuck, what the fuck, what the fuck Pero no exploten las cosas Te has suicidado Has matado a tus compañeros Pedazo de subnormal Vale Vale No tenía guante ¡Ay! ¿Qué había al otro lado? No lo sé Madre mía ¡Qué mola mucho! Vale, estamos ganando buena pasta A ver si hay que quitarla Vale, pensaba que saltaba ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No tenía guante ¡Ay! ¡Qué malo he hecho, macho! Y me ha jodido muchísimo el tema de las putas de la mitad Claro, no sabría que era una pared Sí, ahora, a ver Ahora vamos Eso es desafío, ¿no? El desafío no es lo del cofre La primera maldición, a ver Tanto está triste Todo eso no deja de quemar y alumbrar Repito la luz oscura Me cago en todo Y sigue revelando las trampas oscuras Ocultas Ya no sufres daño Extra por destés En la oscuridad Vale Pero creo que el daño No, joder Sí Hay que usar las dagas Señores Hay que usar las dagas ¡Qué putada! ¿Esto qué cojones es? Le está dando vida ¡Ja! ¡Hala, hala, hala! Madre mía Necesito vida Me sirve que moramos otra vez, ¿eh? ¡Qué bueno es! ¡Hasta de puta! ¡Más por culo! ¡Tanta tontería! ¡Más por culo! 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 Me preocupa mucho la puta vida, tío Pero un montón Que perdemos, no pasa nada ¿Qué es superior? Una reliquia ¿Y superior o igual? ¿Pero supongo que se refirá al nivel del arma? No lo sé Pues es así, es una mierda Porque la mayoría de las reliquias que tenemos O que la gente coge Puede tener Uno o dos Críticos contra enemigos que tengan Menos 30% de salud Vale Y a dos manos A usar, por favor Hace más daño Eh, si el principal es una maza Sí 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 Me voy a joder el tema de la oscuridad, pero da igual Es que mira Maza Veneno Algo más daño Algo más daño Y críticos significa un 20% más de daño Está de puta madre, tío Mejora Tenemos dos mil Vale Dios, el daño Au Culpa mía Joder Joder No, lo más probable es que moramos Con la mierda de vida que tenemos No ha salido mucho de esto de curación Soy yo Vamos para allá 320 Y encima he desconocido Aún queda, macho Por Dios Que sea curación Por Dios No va a ser Qué putada Joder La madre que te parió Toma por culo Un lado a otro Ah, no No sé si está cortado Vale, y voy Joder Joder A ver A ver Eso no lo he visto Buf 166 de vida Estamos muertos Pero muertitos Vale Vale Ah, vale Pensaba que era una trampa No sé por qué No me des No me des No me des Corrupción Hijo de puta Un desastre Creo que he tenido mala suerte El tema de las curaciones Macho No salió en nada Macho En fin En fin Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar ya Ah, está bien No sé que he recibido Recompensas Vamos a ver Dice Dice Bueno, poquillo Pero lo vamos a dejar Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo Y ya nos veremos En otro De curso Of the Dead Gods Que ya veremos Porque son Tres oleadas Tres jefes Y eso te sumiga Y nada más Espero que os haya gustado Mucho Y hasta otro Nuevo vídeo De Charlie Freire Chau Gracias por ver el video.